Creo que todos escuchamos el contenido no usado y las creepypastas en videojuegos, ¿no? Lo primero son aquellas que se conocen su existencia por filtraciones o betas, y lo segundo se sabe por relato de personas que vivieron experiencias extrañas y perturbadas en juegos, y el fontanero de Nintendo no decepciona esto. Mario tiene mucho de esto a lo largo de su historia, y el mod de Fragment Funkin Mario Mandes nos muestra eso en un segundo mundo. Así que ¿qué tal? Si vemos todo sobre este mundo, su historia, curiosidades y referencias. ¡Comencemos! Luego de enfrentar a versiones extrañas de Mario, Boyfriend y Girlfriend fueron al segundo mundo. Ahí se encontraron un bosque algo pequeño pero muy confuso, que recordará el bosque de ilusión de Super Mario World. Rápidamente los novios fueron al primer nivel. En este nivel se convirtieron en fantasmas y estaban afuera de una gran mansión, junto con un deprimido Luigi. Este es Beta Luigi, pero me inicia la Beta de Luigi's Mansion. Resulta que Luigi se mandó en la misión para rescatar a su hermano Mario del malvado Rey Boo, el cual había encerrado Mario en un 4. Sin embargo, Luigi no tuvo el coraje de seguir adelante y se quedó sin tiempo, por lo que su hermano se quedaría arrapado en el 4 para siempre. Así que Luigi no pudo hacer nada más que llorar por la pérdida de su hermano. Luego de su derrota se encontró con Boyfriend y Girlfriend, y cantó con Boyfriend para calmar su dolor. Al inicio no estaba muy bien para cantar, pero poco a poco se asustaba más. En medio de la canción aparece Mario, el cual es un producto de la imaginación depresiva de Beta Luigi, siendo una dramatización de la desgracia del hermano al fontanero verde, causada por Rey Boo. Luego de esa canción, Boyfriend y Girlfriend tienen los caminos por tomar, por lo que eligen el camino de abajo. Los novios son enviados al patio del castillo de Peach, frente a la fuente. Ahí Boyfriend y Girlfriend se dan con la sorpresa que Luigi está en la profundidad de esa fuente. Este Luigi provenía de una de las leyendas urbanas más conocidas de los videojuegos. L. Israel Había muchos rumores que se centraban en el texto de la fuente del patio del castillo de Peach, que muchos interpretaron como L. Israel 2401. Esto llevó a muchos a creer que había una manera de desbloquear a Luigi, ya que estaba usante durante todo el juego. Al final resultó que Luigi sí estaba planeado para estar en el juego. Esto se sabe ya que hace unos años se hizo una gran filtración a Nintendo, en la que se encontró el modelo de Luigi de Super Mario 64. Y lo más curioso de esto es que se encontró todo esto luego de 24 años y un mes, cumpliendo la profecía que decía en la fuente, L. Israel 2401. Bueno, volviendo al mod, vemos a un Luigi se espera por salir, pero parece que no hay posibilidades de que se salve, pues unos enredaderos lo sujetan. Boyfriend intenta sacarlo de ahí, pero todo parece estar perdido para Luigi. Cerca de ahí estaba un L, una especie de anguilas gigantes del mundo de Super Mario. Así que ya nos podemos hacer una idea de lo que le pasará a este Luigi. De vuelta al mundo, Boyfriend y Girlfriend verán lo lejos un gran remolino de agua, por lo que deciden ir allí. Por otro lado, Mario, como cualquier otra aventura, enrola fortaleza de Bowser para acabar con sus planes, pero cuando entra más y más, se usan cosas extrañas y perturbadoras, como un pasillo largo con bullet bills que lloran sangre, bus enojados y morios ahogados. Sintiéndose incómodo, Mario cruza la última puerta para encontrarse con... Luigi? Luigi le revela a Mario que ha estado aliado con Bowser durante años, a pesar de existir a la sombra de su hermano. Así es como en lo alto del calor de un lago de lava, los hermanos luchan a muerte. Mario empieza a cantar retando al calma de sus hermanos sin éxito. Pronto la canción se pone más y más intensa, y Mario se da cuenta que la única salida es luchar contra la linda de su hermano con la suya propia. Cuando la canción se pone más sombría, Mario intenta recordar a Luigi que es un hermano, así que no tiene que pelear. Pero Luigi no ve los puntos de Mario mientras está cegado por los celos, lo que hace que Mario aumente su tono de voz, de nuevo a la ira. Al final la canción se vuelve menos intensa, simbolizando que ambos hermanos se cansan de pelear, y Mario no tiene de otra que golpear a su hermano con la capa. Mario con mucha tristeza, mira como su hermano se une en la lava y se retira del lugar. Justo en ese momento llega Boyfriend todo confundido por lo que acaba de pasar, y decide seguir a Mario pero Luigi sale de la lava, terriblemente desfigurado. Boyfriend se da cuenta que Luigi sigue vivo, por lo que lucha contra él. Al terminar la canción, Boyfriend aprovecha que tiene la capa, así que no lo duda dos veces, y golpea a Luigi haciendo que otra vez caiga de la lava. En el siguiente nivel, Boyfriend se pondrá a correr en un pasillo muy angosto, pues lo persigue en la cabeza de Wario. Este Wario proviene de una leyenda urbana del Mario 64, cada copia del juego está personalizada, se dice que el juego se adaptará a cada jugador, y ha habido personas que dicen que afirman ver nuevos personajes, pequeños cambios, nuevos mapas, e incluso criaturas extrañas, como una cabeza de Wario que te perseguirá hasta el final, mientras escucha de fondo la canción del Escalina Infinita. Boyfriend corre con todas sus fuerzas, porque si no será devorado por Wario, y logra salir de ahí con vida. Después de eso, en el siguiente nivel, Boyfriend se transformó en un galumba solitario, y hubiera sorprendido que a su alrededor, habrán cuerpos de Wigglers, y Cupertropas en un mal estado, y cerca de él, estaba un Mario loquísimo, este es Turmoil, un Mario que cuando estaba caminando por el bosque, se encontró con un hongo, que no se veía como el de siempre, ya que este estaba defectuoso, porque tenía en su interior, el código de Yoshi. Mario sin saber esto último, se lo comió, y minutos después de haberse lo comido, empezó a sentirse extraño, y empezó a atacar a todos, y a comérselos vivos, así se convirtió todo en un caos, y ahora este Mario tenía las habilidades de Yoshi, y una naturaleza más animal, esto incluye tener el deseo de comerse, a cualquiera de los ecuaces Bowser, que se atraviese su camino, aunque tenga esta nueva habilidad, sigue siguiendo Mario por dentro, y tiene el código de Yoshi, por lo que tiene lealtad, por eso no atacará a sus amigos, o personas que reconoce como buenas, en el mod, Mario ve a Boyfriend como una amenaza, ya que Boyfriend es un galumba, uno de los enemigos del fontanero, y reducidos por primera vez, en su primer world, así que Mario a lo largo de la canción, buscará comerse a Boyfriend, pero como tuvo un capo de VIPs, canta y esquiva todos sus languetazos, así resultando ser vencedor, luego Boyfriend vuelve al bosque, con su experiencia original, y para terminar con este mundo, debe ir al último nivel, ahí Boyfriend y Girlfriend, se encontrarán en un bosque, otra vez, pero esta vez, no era ni un Mario ni un Luigi, el oponente a vencer, era la princesa Peach, o eso parecía ser, este personaje proviene del Hack Room, da, o más conocido como Coronation Day, aquí un día Peach, se adentró en el bosque, donde fue acabada brutalmente, por una entidad misteriosa, con Peach, ya acabada, la entidad toma control, del cuerpo de Peach, así, esta entidad, habita en el bosque, el juego nos pone los zapatos de Mario, el cual ya ambula por el bosque, pero de repente, la entidad, cuando aparece en el Peach, ataca a Mario, así que Mario deberá esquivar, periódicamente los ataques de la entidad, en el mod, Boyfriend deberá vencer a la entidad, hasta en una parte de la canción, envía a Boyfriend, una casa en la que estaba un Mario muerto, y la entidad, hace de todo para vencer a Boyfriend, corrompiendo el lugar con sus gritos, aun con esto, Boyfriend se mantuvo en pie, y terminó ganando, así acabando con el mundo 2, así que prepárense, ya que se vienen las curiosidades, y referencias de todo este mundo, el mundo 2, está basado en el bosque de ilusión, de Super Mario World, al inicio de la canción, Alone, Luigi traería, el tema principal de Luigi's Mansion, El tema principal de Luigi's Mansion, Si mueres en cualquier canción, The Woodlands of Lies, y regresas al Overworld, sin volver a intentarlo, el agua se convertirá en lava, y una viñeta negra pixeleada, cubrirá los ojos de la pantalla, también la canción del Overworld, cambiará a una melodía más oscura y distorsionada, esto podría ser una referencia, al hack room, de Heiju, donde morir en Ogotno, llevará al jugador al Overworld, donde todo estará cubierto de un tono rojo, ah, y una advertencia, es que al hacer esto en el mod, el cambio será permanente, por lo que no volverás a ver, ni escuchar, al Overworld del mundo 2, como antes, así que si, me sacrifique por ustedes, en Alone, hay un detalle muy bueno, que hace referencia a uno de los compositores, más importantes de Nintendo, escucha con atención, ¿Qué? ¿No lo notaste? Mejor escuchemos el instrumental, Así es, hace referencia a la canción de Totaka, esto es como un sello que dejó el compositor Kazumi Totaka, en los juegos en los que ha participado, También oía la referencia en el minuto 2, con 7 segundos de Alone, a Iheyo, además de su apresaje a la nueva canción de Iheyo, y su nueva versión, ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una referencia a Waterly Creep, en el minuto 1,56 segundos, La melodía de la cinemática de Iheyo, proviene de su primer word, cuando entramos a un castillo, La fecha de Aparition, te dice el día en el que juegas la canción, y el año de lanzamiento ya se fue en el 64, 1996, Forbidden Star, fue una de las canciones descartadas de la B1, King Fox fue el que hizo la canción, ya le explicó que de que haya sido descartada, es que no les convenció para nada, y también, es bastante fácil derrotar a Wario G, así que fue mejor dejar que Kenny hiciera la canción, así fue como después creó Aparition, y para la B2, Fred Freak se encargó de Aparition, y Forbidden Star, regresó al mod en la sección de Legacy, así, o sea las canciones antiguas, Lo que dice Wario en esta parte de Aparition, está sacado del E3, de 1996, El instrumental de Starman, Slopster, cuando aparece Horror Pitch, se puede escuchar una referencia del tema del castillo, de Pitch, de Superman 64, En Ogos No, se puede encontrar una nota en forma de hongo, y darle esa nota provocará que salga un jumpscare, esta es una referencia a la versión .exe de Heyu, donde tocar un hongo antes de la pelea con Luigi, provocará que aparezcan múltiples jumpscares, mucha gente dice que puede escuchar cosas chistazonas en Ogos No, como el jumpscare al tocar el hongo, muchos escuchan que Luigi dice causa, de hecho, ese grito de causa, estás sacado de un clip del streamer youtuber Luisardo, y otros en vez de escuchar a Mario, en algunas partes se escuchan a Rick diciendo a Morty, Ogos No tiene una referencia de su secuela, I hate you, En el game over de Ogos No, veremos a Mario con una horrible apariencia, junto a Bowser y Luigi, esta es una referencia al final del I hate you original, además en la mitad de la canción, aparecerá la celulita de una Pitch triste, esto también hace referencia a este final, y el sonido de cuando volvemos a intentar, es el mismo que suena cuando obtenemos una vida, y una capa en Super Mario World, Los enemigos de fondo de I hate you, son los mismos de Hack Room original, el nombre de la canción Tarasafobia es perfecta, pero lo que reta la canción, ya que la Tarasafobia es la fobia al mar, al océano y a sus profundidades, las personas que padecen Tarasafobia, sienten un temor abrumador, cuando enfrentan imágenes, videos o incluso la idea está en el damar, Mucha gente vio el parecido, entre Luigi de Tarasafobia y Sing Sonic, del mod Sonic Beludadips, y bueno, miren lo que encontramos en los archivos del mod, Aparte de que reconocen que son muy parecidos, el escenario de esta versión de Tarasafobia, es una versión antigua de la canción, la mecánica de Tarasafobia, de agarrar las monedas, para que no se acabe nuestra vida, es el sacado del Super Mario 64, ahí al agarrar monedas y fuimos golpeados, podemos restaurar nuestra vida, y si estamos bajo el agua, nuestro oxígeno se irá acabando al estar más profundo, por lo que agarrar monedas es importante para sobrevivir, como en el mod. Tarasafobia tiene 3 versiones, la primera fue Tronet, aquí les dejo un poco de esta versión, esta fue descartada por la Tarasafobia que todos conocemos, pero hace poco se reveló, una tercera versión de la canción, un remake de la canción, aquí está un pequeño vistazo, la canción completa estará en la descripción, ¡Gracias! ¡Gracias! Si ponemos pausa en Aparition, podremos escuchar la misma canción, de la pantalla de pausa de World of War. La melodía que escuchamos en el inicio de Dark of Forest, hace referencia al tema de opening de Super Mario World. Beta Luigi y Beta Mario son los primeros personajes de mod en hablar en una canción, el Luigi de Tarasafobia también llega a hablar en su canción, lo que dice es esto, El Game Over de Tarasafobia es el mismo Game Over de Super Mario 64, El Artwork de Freeplay de Last Course muestra a Turmoyle con una apariencia diferente, siendo que Turmoyle usa una capucha que oculta su rostro, mostrando solo sus dientes y un ojo. El minuto 2 con retorno 1 de Tarasafobia nos puede recordar al trabajo del compositor, Cage Night Shores, la puede encontrar más parecido a su trabajo en Ultra Kid, la versión tranquila de la canción Tenebre Rososangue. En Irregularity Sle se puede ver una imagen de Luigi con una cabeza de brócoli, y un ojo con las palabras Luigi Pump debajo, esto es una referencia a DokuDog, un youtuber estadounidense conocido por su formato de reproducción de chat de Twitch, Broker y Luigi se deja ver cuando alguien dona 5 dólares. En el minuto 1 con 46 segundos de Dark Forest, hay una referencia monochrome de Aplon Sulevai, Y en el minuto 1 con 51 segundos, se puede escuchar una pequeña referencia a Accelerant de FNF Online vs. Beta Luigi proviene de la beta de Luigi's Mansion presentada por primera vez en el Space World 2000, hay muchos cambios con respecto a la versión final del juego, entre uno de estos cambios está la pantalla de Game Over, en la beta cuando Luigi se le acababa el tiempo para rescatar a su hermano, la cámara se alejaba de la mansión, y un Luigi deprimido salía dentro de la pantalla, resultando ser muy perturbador para muchas personas, por lo que Nintendo decidió quitarlo para la versión final, y la que todos conocemos. Luego más personas conocieron a este Luigi, por la traída de Luigi's Mansion de la E3 del 2001. Se mantiene la referencia del boyfriend colgado de la B1, esto es una referencia al error de la iluminación del juego original, el cual hacía que pareciera que la sombra de Luigi se veía colgado. Las canciones del B1 que regresan para la B2 en este mundo son, I hate you y Aparition, las cuales tuvieron una mejora brutal, los únicos cambios de I hate you en la B2, son el nuevo diseño de Luigi, boyfriend y girlfriend, la instrumental fue mejorada, y hay un nuevo diseño de back alone, lo demás está igual, las vocales de Luigi son las mismas, y los amigos de fondo del juego original, tienen los mismos diseños de la B1, en Aparition, las vocales de Wario son diferentes, el diseño de Wario y boyfriend cambió, y el instrumental está brutal. La pose de izquierda y artwork de Wario es una referencia a un comercial de Super Mario Land 2, aquí Wario trataba de hipnotizar al espectador para que destruya a Mario. El instrumental de Alone, si escuchamos bien podemos escuchar una referencia a Wings of George de Roblox. al poner pausa se puede escuchar Monkey Son de Mario Paint. ¡Suscríbete al canal! Noris in Blue tiene su propia música de pausa, la cual es un remix de Creative Exercise de Mario Paint, este es su segundo remix del mod, el primero lo pudimos escuchar en la B1. ¡Suscríbete al canal! 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 El Heiju es la única canción de la B1 que recibió una canción precuela, contando lo que pasó antes de que Heiju, Luigi y Boyfriend se encontraran. En una parte de la B1, en una parte de la B1, en una parte de Oh God No, Dark Forest, ya que se refiere a sí mismo como el rey del bosque y se refiere a él como el dios del bosque, por lo que es la entidad el que habla y el que tiene el control de todo el cuerpo de Peach. La flor que lleva a Beta Luigi en su mano es una referencia a un modelo descartado de Luigi's Mansion. Aquí se podía ver a un Luigi deprimido con una flor en la mano. Bueno, de aquí también vienen las poses de Beta Luigi, y la primera parte de la Lovum. La voz que fue usada para el Mario de Oh God No es la del actor Walker Bone, el cual le dio voz a Mario en su aventura de Super Mario Bros. 3 y la serie de Super Mario World. Esto fue confirmado por Kenny L, el compositor de la canción, en un comentario del vídeo oficial de Oh God No. El texto de Heiju Luigi de Oh God No es la misma que la de Kirby Pasta original. Slime Beats, creador de la Kirby Pasta de Heiju, vio el mod e hizo una secuela de Heiju en respuesta a su nueva popularidad, escrita por una inteligencia artificial. Incluso decía en el título del vídeo, también conocido como ese Kirby Pasta de Mario de Friday Night Funkin', y digo decía ya que el vídeo fue eliminado. El Game Over de Alone es el mismo Game Over de Luigi's Mansion. La portada del álbum del soundtrack de Mario Madness está basada en la portada del álbum de Green Day, American Eye Death, y hay una parte del tema de Mario que me recuerda mucho el tema principal de Angry Birds. Escucha con atención. Lo que dice Luigi en esta parte de Oh God No. El nombre de la canción, Oh God No, hace referencia al nivel de Kirby Pasta de Heiju, y lo que dice Luigi cuando Mario le tira a la lava. Bueno, creo que con esto ya lo podemos ir dejando por aquí, por esta parte 2. Perdonen por demorarme tanto con los vídeos de Mario Madness, este mod es muy especial para mí y quería darles los mejores vídeos de mi canal y los más completos. En lo que más me demoro es en las curiosidades y referencias. Si sabes más el mod, podrías decírmelo en los comentarios de este vídeo. Y ya que estás ahí abajo, dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete para no perderte más vídeos de Mario Madness en el canal. Y prepárense ya que muy pronto se viene la parte 3 de Mario Madness. Así que, sin nada más que decir, ¡hasta pronto!